Tema Looning A mí Looning me parece un buen portero Bueno, Looning ha sido campeón del mundo Sub-20 y elegido el mejor portero De aquel torneo Un tío que es campeón del mundo y que es elegido el mejor portero De un certamen de semejante importancia En la vida puede ser un mal portero Más aún se está jugando en un equipo Del nivel del Real Madrid Es verdad que Looning ha probado en otros equipos En el Leganés, en el Valladolid, en el Oviedo Y que no ha podido Triunfar en ninguno de ellos Quizá en el que se le tiene un mejor recuerdo Es en el Oviedo, donde yo creo que hizo Una buena segunda parte de temporada Pero lo cierto es que Looning En el Real Madrid Ha jugado 17 partidos Con el de Monty Libby Y en esos 17 partidos Ha recibido 19 goles Es decir, tiene un promedio de más de un gol por partido Que en un equipo como el Real Madrid Puede ser normal Puede ser normal Si miramos, por ejemplo Los tiempos de Iker Casillas Que para mí ha sido el mejor portero en la historia del Real Madrid Y el mejor portero en la historia del fútbol Los promedios del Real Madrid en esa época También eran parecidos Porque el Real Madrid era un equipo Que estaba más preocupado de lo que pasaba en área contraria De lo que pasaba en área propia Era un equipo que concedía muchas ocasiones Es decir, el hecho de que Looning tenga Más goles encajados que partidos disputados Se podría pasar Pero el caso es que No es solamente eso Es que prácticamente Cada uno de esos goles Es con cada disparo a puerta que le hacen Looning en el Real Madrid no tiene suerte Solamente ha mantenido su portería cero en cuatro ocasiones Y ayer En los dos primeros goles del Girona Pues son esos goles que Courtois te para Son esos goles que Courtois le paró a Joao Félix O que Courtois le paró a Kanté en la eliminatoria de Champions Son esos goles de los que no te acuerdas Cuando acaba el partido y has ganado 3-0 Pues porque has ganado 3-0 Pero claro, para tú poder ganar 3-0 ese partido Tiene que haber aparecido Courtois en el momento oportuno Y en el sitio y en el instante preciso Para hacer esa parada Que Looning no hace Que son paradas complicadas También hay que decir que Militao estuvo en el partido lamentable Y que aparece en la foto en todos los goles Pero bueno, a Militao tampoco le vas a decir nada Porque Militao está haciendo una temporada extraordinaria Pero sí, el partido de ayer tenía una caraja increíble Ayer hizo una upamecanada Pero de manual, ¿no? Pero digo Tú ves a lo mejor los goles y dices Bueno, joder Tampoco es que sea un error del portero Tampoco es que sea un fallo del portero Ya, es cierto Es cierto Pero a un portero de nivel top, top, top mundial Sí te puede parar esas cosas Sí te puede parar esas cosas De hecho Courtois lo hace Y por eso el Real Madrid, por ejemplo Venía en una racha de 4-2-0 consecutivos 4 partidos seguidos sin encajar O es que os pensáis que al Real Madrid No le han generado ocasiones claras en esos 4 partidos Tanto o más que las de ayer Pero cuando tienes ese portero de nivel top Que aparece como una sombra Del que se acuerda muy poquita gente Pues claro Luego aparece otro Que también es bueno Que también es un bastante buen portero Pero claro Que no te para lo imposible Y claro, echas de menos al otro Así que Aprovechando esto que le está pasando a Lunin Pues quería poner también en valor La actuación de Courtois Por cierto que a Lunin En sus últimos 3 partidos con el Real Madrid Le han metido 7 goles Le metió 3 el Alilal En la final del Mundial de Clubes Mantuvo su portería 0 contra el Elche Y luego le ha metido 4 el Girona 7 goles en 3 partidos Estas cifras son un poquito escandalosas Y quería terminar con el tema Vinicius Tema Vinicius Que ayer tuvo otra noche De estas toledanas Yo sé que este tema está muy polarizado Yo sé que en este tema Va a ser complicado Que nos pongamos de acuerdo Porque realmente La gente Trata el tema de Vinicius Digo la mayoría de la gente En función de los colores Que defiende O en función de la bufanda Que se pone en el cuello La gente del Madrid Obviamente Defiende todo lo que hace Vinicius La gente que no es del Madrid O la gente que se considera Que tiene un cierto sentimiento Antimadridista Le parece mal Todo lo que hace Vinicius Y condena y critica Todos los gestos Y las provocaciones Que puede también hacer Vinicius Que también las hace A ver, el de ayer es un partido En el que Se demuestra Bastante bien Esa teoría Que yo vengo comentando Desde hace bastante tiempo Y es que Vinicius sufre Muchísimas provocaciones En los partidos Evidentemente Sobre todo en los minutos iniciales Yo creo que los rivales Como que le tantean Pero que luego está en su mano Luego está en su mano El decir Seguidme provocando Porque hoy estoy caliente O Hoy Lo siento chicos Pero hoy no es vuestro día Hoy no voy a entrar Y ayer Desde el primer momento Yo creo que Con ese primer roce Que tuvo Con el Tati Castellano Luego sufrió un empujón Del puerto de Girona Tuvo ahí una pequeña confrontación Que la vio el árbitro Que los saldó el tema Sin ninguna tarjeta Algo que me parece increíble El arbitraje de ayer Fue lamentable Y probablemente Vinicius Tuvo que ser expulsado Y hasta en un par de ocasiones Porque hizo también Cosas delante del árbitro Que no son ni medio tolerables Pero es verdad Que en esa primera acción En la que empieza Hay ese forcejeo Y Vinicius está con el No me toques No me toques Ahí yo creo que El Girona O los jugadores del Girona Se dieron cuenta de Hoy es el día Hoy este viene calentito Hoy este viene calentito ¿Y qué pasa? Que a partir de ese momento Insisto El tiempo es importante Y como sucede En los acontecimientos Es importante Y el primero que provoca A Vinicius Pues es Tati Castellanos En esa primera jugada Nada más empezar el partido Van 0-0 todavía Pero la forma Que tiene Vinicius De responder Ante esa provocación Que puede ser Con indiferencia O que puede ser Entrando al trapo Es lo que le da La pista O lo que le da El indicativo A los rivales De saber Hoy es el día O hoy no es el día Y ayer era el día Ayer era el día Con lo cual A partir de ese momento Pues Arnau El lateral Que ocupaba la banda Por la que atacaba Vinicius Bueno y en general Todos los jugadores Del Girona Con los que se encontraban Iban a buscarle Iban a buscarle Y el público Se metió también En ese En ese aquelarre Que se montó Contra Vinicius Que tampoco llegó A ser lo de Mallorca No llegó a ser eso Pero el ambiente Estaba caldeadito Y Vinicius entraba En todas Y Vinicius entraba En todas Y tuvo gestos Como ese de acariciarse El escudo y tal Porque hay un momento En el que Parece como que En Montilivi Le están insultando Le están llamando Mono, mono, mono Así como a Como a Coro Me han pasado un audio No se entiende bien Si es eso lo que le dicen O otra cosa Pero podría ser eso Ese es el momento En el que Vinicius Se acaricia el escudo De campeón del mundo Bueno Es una provocación lamentable Es un actor racista Súper condenable Es una cosa Que no debería pasar nunca En un campo de fútbol Si es que realmente Ese grito es lo que es Porque insisto Cuando oigo el clip No tengo claro Si es eso lo que le dicen O no Sería cuestión de que Vinicius Lo comentara Luego Vinicius pone un tuit Como riéndose un poco De la liga Bueno la liga Esto es la liga Esta es la liga En la que me toca jugar Yo creo que Vinicius Y con esto termino Yo creo que Vinicius Es un futbolista Que sufre muchas faltas Ayer no tantas Ayer no tantas Si miráis el partido El Girona No hizo muchas faltas No es Mitchell Un entrenador Que se caracterice Por intentar parar A los rivales A base de faltas Es un entrenador Que utiliza más Otro tipo de argumentos Tácticos Que ayer por cierto Les salieron bastante bien Pero claro Tú tienes dos formas De afrontar las provocaciones Tienes dos maneras De afrontar las provocaciones Una es entrando en ellas Y entrando en el juego Y la otra es mostrando indiferencia ¿Qué es difícil mostrar indiferencia? Evidentemente No tengo ni la más mínima duda Pero si no la muestras Y si entras en el juego Al final conviertes el estadio Y conviertes al rival En una caldera En una caldera Y donde tú eres el objetivo Y donde van todos a por ti Para echarte el partido ¿Por qué? Pues porque eres el mejor jugador Del equipo rival Eres el jugador más desequilibrante Del equipo rival La primera media hora de partido Que hace el Vinicius Es extraordinaria O sea Driblaba jugadores Como Rambo Cuando iba en acorralado A rescatar al coronel Se iba cargando a los enemigos O sea Era una cosa de locos ¿No? Pero al final Entre unos y otros Le acaban sacando del partido Y el mismo El mismo también Se acaba saliendo del partido Pues porque eso Porque se pierde Porque entra en ese tipo De discusiones No solamente con los rivales Sino también con la grada Y al final Este es un mejunje Muy feo En el que tienes actos Que son absolutamente intolerables Tanto del público De los espectadores Como de los propios rivales De Vinicius Como también gestos De provocación Y gestos de chulería Y gestos de pedantería Del propio Vinicius Pues que tampoco Vienen al caso ¿Qué sería lo ideal? Que se evitara todo Pero es que es muy complicado Que se evite todo Sí creo Sí creo Sí creo Que Vinicius Tiene la La potestad O la facultad De decidir Cuando Va a pasar eso Y cuando Es decir Los rivales pueden venir Con una idea premeditada Que es la de intentar Sacarle del partido Etcétera 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 Si Vinicius Viene en modo zen A un partido Y viene a dedicarse A lo que se dedica Que es jugar al fútbol Y jugar de maravilla Jugador con más participación Directa en goles Del fútbol español En este momento Y además con diferencia Por delante Lewandowski Y de Benzema Para mí junto con Ter Stegen El mejor jugador de la liga Si Vinicius Se centra en eso Si Vinicius Se centra en eso Llega un momento En el que los rivales Dirán Hoy no es el día Así que O vamos a por otro O vamos a dedicarnos A jugar al fútbol Porque este hoy no va a entrar Este hoy no va a entrar A pesar de que veníamos Con la idea De meterle De meterle en la caldera Por eso digo que está en su mano Está en su mano El decidir En los 10 Primeros 15 Primeros minutos de partido Cómo van a ser Los 75 Siguientes Y entiendo Que no es fácil Entiendo que no es fácil El no entrar En según qué tipo De provocaciones Pero si lo hace Ya sabe lo que le va a pasar Ya hay varios sitios En los que Vinicius Sabemos que va a tener problemas A priori Porque ya ha tenido Enfrentamientos Muy señalados Hablo de Mallorca Hablo de Cádiz Ahora incorporamos A la lista Girona Hablo del Metropolitano Bueno Ya van cuatro campos Ya van cuatro campos Donde Sabemos que va a haber fricciones Y la lista Se puede seguir Se puede seguir incrementando De verdad No quiero que esto Se interprete Ni como un ataque A Vinicius Ni como una defensa A Vinicius De verdad Que se interprete Como lo que es Como lo que he dicho Como lo que he dicho No pongáis en mi boca Cosas que yo no he dicho Ni pongáis en mi cabeza Cosas que yo no pienso Por favor Os ruego Que os ajustéis Y os limitéis A lo que os he comentado Una cosa que Que no quiero dejar pasar El tema de la Liga Negreira Cada vez que El Madrid Pierde un partido Cada vez que el Real Madrid Se le van puntos Y el Barça amplía la distancia No, claro Es que con Negreira Chicos Lo de Negreira Fue hace mucho tiempo Ahora se habla De los hijos De Negreira El caso es justificarlo todo El caso es justificarlo todo El Real Madrid Que está haciendo Una Champions Extraordinaria Y que ha hecho Una muy muy buena Copa del Rey Consiguiendo también Remontadas importantes Como la que hizo Contra el Villarreal O como la que hizo Contra el Atlético Madrid O remontándole la eliminatoria Al Barcelona Después de haber perdido El partido de ida en casa Está haciendo una liga Lamentable Está haciendo una liga Lamentable Y ayer Ancelotti Lo reconoció En rueda de prensa Hablando de la actitud Defensiva Y hablando del compromiso Defensivo La liga del Madrid Es absolutamente Lamentable Y no se puede justificar Esto con Negreiras Para arriba Y Negreiras Para abajo Negreira aquí No pinta nada Dejada Negreira En paz Del tema Negreira Y a lo que Y a lo que sucedió En la época Negreira Ya hay gente Encargándose Ya están los juzgados Ya están los fiscales Ya está todo el mundo Investigando eso Y eso pertenece A otra época No se puede justificar Todo con el tema Negreira Cada vez que el Real Madrid Pierda un partido Cada vez que el Real Madrid Empate en un partido Cada vez que no le echen un jugador Que no le piten un penalti No puedes estar todo el rato Con Negreira 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 Porque al final Porque al final Lo que vais a conseguir Es el efecto contrario Al que pensáis Y es Convertiros en un meme O sea una cosa Que es muy seria Y que es muy grave Para mí Uno de los asuntos El asunto Habitualmente hablando Más grave En la historia del fútbol español Al final lo estéis convirtiendo En un meme Vosotros Los madridistas Que acudís a Negreira Cada vez que os tuerce Algún resultado Estéis convirtiendo Un tema Que es súper grave En un meme Porque justificáis Todo con Negreira Pero bueno Vosotros veréis Lo que Vosotros veréis Lo que hacéis Gente Como siempre He tenido de todo Para todo el mundo Para los de un lado Para los de otro Luego me pasa lo que me pasa Que ni los del Madrid Me quieren con ellos Ni los del Barça Me quieren con ellos Ni los del Atleti tampoco Al final me refugio En mi cortijito Tampoco tengo ninguna necesidad De pertenecer A ninguno de estos grupos Súper multitudinarios Yo prefiero Tener mi independencia Y mi libertad de expresión Y dar siempre mi opinión Independientemente De lo que la gente Pueda pensar Así llevo haciendo Toda mi vida Y eso no va a cambiar nunca Aunque eso suponga Que no se me pueda etiquetar Dentro de ningún Ningún gran grupo Y además eso es algo De lo que me alegro Y me van a glorio Bueno gente Que hasta aquí lo dejamos Muchas gracias por el vídeo Por verlo Si os ha gustado Le dais al like Os suscribís al canal Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un beso Chao El estadista del fútbol Chau